yo tengo muchas no, estiralo ahora yo si tengo muchas estiralo hombre esperate que la diana me esta estiralo pues psicología casi le metí al dedo vamos dejo que le pongan a los niños ¿quiere ver el suyo? si tiene muchas de mi no tiene muchas y con los dedos recortados son iguales la diana la diana estiralo 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 el bello es pello pero a pues todos juntos que me Guild No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Pancho! Ahí va Simba, ahí va Simba. Ahí va Simba. Ahí va Simba. ¿Cómo le manda? Que payunta tiene buena gente. Nada, pero... Como que es sapo. ¡Jajaja! ¡Aquí esto es nada como que es sapo! ¿Cuántas es eso? Yo también lo hago, Simba. Yo también lo hago, Simba. Yo también. Yo también lo hago, Simba. ¿Qué es eso, Simba? ¿Qué es eso, Simba? Sí, yo tengo acá. Pero llegó hasta aquí. Lo hice más. Una, dos, una y la mitad. Tres. Si hubiera dado de vuelta para allá, es lo mismo. De las dos completas. ¡Ay, qué caldo! ¡Ay, sí se cuidaba! La resistencia creo que puede ser igual. Sí. Tres. 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 Tres.